Hey yo mami, a pesar de tantas peleas, que son buenas y difíciles, aún estás a mitad, ella, ella, vía Ninguna es tan linda, bella, nadie como tú, ella, toma rama Qué bonitos recuerdos, de pasión, tu cuerpo será mi amor Te daré mi vida, pero a cambio de algo, es que un amor verdadero, más también me estoy brindando Me gusta porque no eres como la del pasado, y gracias a mi Dios por tenerte hoy en día, nena que a mi lado Pa' serte sincero, desde que te piques la que quiero, con esa carita angelical y ese cuerpo Yo soltera, yo soltero, vámonos a juego, dale, oye nena, ve, te aprovechemos el momento ¿Y quién lo diría? Que por ti yo daría la vida, si tú no estás mami, yo me muero en la agonía Ya lo tengo claro, para mí eres consentida, la que quiero, la que mimo, la que siempre está conmigo Elaboremos el camino, que nos tiene el destino, tú conmigo, yo contigo, piensa bien lo que te digo Preso, quiero darte todo mi beso, tú me besas, yo te beso y todo ese es el proceso Ya ha pasado el tiempo, sabe que mi amor es verdadero, yo te brindo mis caricias y también mis besos Te amo, te quiero, tu sueño es verdadero y me tienes que tu anzuelo, amor verdadero Del noche y del día te daré mi vida, soy tu hermosa princesita Y que no quiero que me le pase nada, nadita Ella solita, le plague, la confía y tampoco es de esa nena que anda por ahí, yo la crezco Linda, bella, nadie como tú Nadie, nadie como tú Amor, ya tú sabes que tú eres mi amor Qué bonito el recuerdo Y qué bonito De pasión Dale, toma Y quién iba a decir Que soy yo por ti, va a sentir Si tú no estás mami, yo prefiero morir Quiero ser más que tu amigo, en la noche fría ser tu dulce abrigo Oye, que sea la protagonista de este cuento de hadas Y hacerte el amor entre sábana mojada Y quién se lo esperaba, no imaginaba Que estarías conmigo esperando aquí sentada Te daré mi vida, pero a cambio de algo Es un amor verdadero, ma, también me estás brindando Me gusta porque no eres como la del pasado Y gracias a mi Dios por tenerte hoy en día, mami, que a mi lado Te daré mi vida, pero a cambio de algo Es que un amor verdadero, ma, también me estás brindando Me gusta porque no eres como la del pasado Y gracias a mi Dios por tenerte hoy en día, mami, que a mi lado Y gracias a mi Dios por tenerte hoy en día, mami, que a mi lado Desde BF Records, la compañía que nunca falla.